Lleva esto siempre en tu mente Todo llega, todo pasa, todo cambia para siempre Los pedros de los recuerdos quedan en la mente Porque esta historia continúa, porque somos tu reina pasión Para que nunca te olvides, sabor, sabor, sabor Pasión y sentimiento por el canto Eres como eres, un gran sinvergüenza Con tu cara bonita vienes, ilusionas corazones Dices que me quieres y luego te marchas No te da pena lastimarme, jugaste con mi cariño Te doles si te vas con esa voz de mi cariño Al amor que me dio tanto y me quito mucho más No puedo negar que me duele saber que te burlaste de mí Mamita limpia, baila, baila Goza, goza Eres como eres, un gran sinvergüenza Con tu cara bonita, baila, 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 baila Con tu cara bonita vienes, ilusionas corazones Dices que me quieres y luego te marchas No te da pena lastimarme, jugaste con mi cariño No te doles si te vas con esa voz de mi cariño No te da pena lastimarme, jugaste con mi cariño No te da pena lastimarme, jugaste con mi cariño Y tu recopita nacional ¡Viva la calidad! Me doles si te vas con esa voz de mi cariño Que te reconozco ¿Por qué te has creído? Pues sin grato Un cariño como el mío, ya nunca tendrás Ya no, y no, ya nunca tendrás ¡Baila, baila! ¡Rogera de Amuro! ¡La Constructora! ¡J.R! ¡Así, así, 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 así! ¡Qué dice! ¡Qué bien Chiqui Balméni! Y es un pasito, pasito ¡Y ese pasito, pasito! ¡Y ese pasito, pasito! Son mis amigos, de toda Bolivia, Cocha Bumba, Santa Cruz de la Siena, la gente de Oruro, están bailando y están gozando, así, así corazón.